Hola, yo soy Manuel Antonio José Francisco Luis Fernando Mariano Felipe, Pérez, y soy un vampiro. Tengo 223.6 años de edad y a lo largo de mi vida he pasado por muchas cosas, entre ellas la modernización de Chile durante el siglo XIX. ¿Qué es lo que voy a enseñarles hoy? Para empezar... ¡Tío, tío! ¡Oh, querido sobrino! ¡Ayúdame! Mi mamá de nuevo piensa que soy un siervo. ¡Oh, mujer loca! ¡Escóndete detrás del escenario! ¡Ok! Yo resolvo esto. ¿Has visto pasar a un siervo por aquí? Sí, ya lo casé y no pienso darte. ¿Qué? Lo que escuchaste. Dame sangre. ¡Yo quiero sangre! ¡No! ¡Sangre! No. Ay, gracias, tío. De nada. Ahora puedes volver a tus cosas. ¿Vas a contar una de tus grandes historias? Efectivamente, sobrino mío. ¡Genial! Yo me quiero a escucharla. Bien. Toma asiento y no hagas mucho ruido. De acuerdo. Entonces, como les decía, hoy les hablaré de la modernización de Chile durante el siglo XIX. ¡Oye! ¡Estamos pasando eso en la clase de la señora María Pancrasia II! Por la silencia, Filipino. ¡Me cae mal esa vieja! ¡Felipino! Ok, ok. Me callo. Bien. En esta etapa está dividida en cinco áreas. La minería, agricultura, sistema financiero, crecimiento industrial y medios de transporte y comunicación. ¡Vamos allá! Antiguamente, debían transportar los minerales desde la cordillera de los Andes hasta la costa del Pacífico. Pero era un poco complicado. Yo tenemos todo. Ahora solo falta transportarlo. Está bien. Deseame suerte. Suerte. Por esto, decidieron construir un camino para andar mucho más cómodos. Los ingleses fueron quienes más extrajeron el cobre, el cual se exportaba principalmente a Inglaterra y Estados Unidos. Hasta que un día, un chileno encontró el mineral de tamaño. El mineral de tamaño es una mina de cobre gigantesca. Este lugar hizo que Chile se convierta en el principal producto mundial de cobre. ¿Entendiste? Sí. Qué bien. Ahora siéntate y guarda silencio. Ok. Bueno, recuerdo que en aquellos tiempos, el carbón solo se exportaba. Compañero, ayúdame. El loco Steve está robando carbón. Mmm, mamá y cra. Loco Steve, no hagas eso. Ese carbón es para exportarlo. ¿Por qué no necesitas? Yo necesito carbón para fundir hierro y hacer picos y también sirve para la navegación a vapor. Eso es absolutamente... ¡Una genial idea! Loco Steve, te felicito. En 1860, se descubrió el yacimiento de Salita en Atacama. Pero desgraciadamente, en esa época, esta región pertenecía a Bolivia. Así que los chilenos pidieron permiso al gobierno boliviano para exportar el mineral. Y como ellos eran más pobres que nosotros, no tuvieron más remedio que aceptar. Bien, ahora pasemos a la agricultura. En esta época, el principal producto de exportación fue el trigo, por lo que surge una industria molinera. En 1870, se compraron máquinas cegadoras y trilladoras. ¡Genial! Con estas máquinas nos irá mucho mejor. Sí, tengo planeado que en un futuro... ¡Papá, tengo hambre! Eh... cariño, papá está hablando. Ve a la cocina y saca lo que quieras. ¡Pero solo es trigo! Sí, es que solo cultivamos trigo. Yo quiero betarraga. No tenemos betarraga. Pero yo quiero betarraga. Pero no tenemos betarraga. ¡Basta! ¡Silencio! Está bien, tendrás betarraga. Ve a comprar semillas de betarraga. Oye, tengo ganas de un cigarro. No tenemos tabaco. Pero yo quiero tabaco. Pero no tenemos tabaco. Tiene que ser una broma, ¿verdad? ¿Quieres algo más? Uvas francesas. También quiero vino. No tengo mucho que decir ante esto. Mejor pasemos a la siguiente área. ¿Qué? Sistema financiero. Esta parte es muy interesante, ya que... ¡Tío, tío! Sí. No sé tú, pero a mí me dieron ganas de comer... Sangrimitas en mi tolinco. ¿A ti no? No. Ok. Voy y vuelvo. No sigas sin mí, ¿vale? Ok. No demoro nada. ¿Qué? Escuché que alguien dijo Sangrimitas en mi tolinco. Sí. Oye ese sabor. ¿Qué? 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 ¿Quieres? No, gracias. ¿Y gaseosa? No. En fin. Antes solo existían monedas, por lo que comprar cosas caras era un poco difícil. Tres. Hola. ¿Cuánto cuesta el caballo? Doscientos mil pesos. ¿Tanto? Sí. Está bien. Espera un momento. ¿Qué? 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 Ya cerramos. Pero... ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Míralo, Costín! ¡He creado algo sensacional! ¡Lo llamaré... ¡Billete! ¡El mundo estará asombrado por... Está bien. Tendré que hacerlo de nuevo, supongo. ¿Micra? En 1855, se creó la caja de crédito bancario. ¿Qué es eso? Buena pregunta. Pon atención. Hola. ¿Quiénes son? Venimos a quitarle la casa. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no ha devuelto el préstamo que le dimos. Oh, es verdad. Se me había olvidado. De veras, me lamento. ¿Qué tal si...? Proceda. ¡No! Otra cosa importante que recuerdo es que autorizaron a los bancos para cambiar billetes por monedas. Oye, ¿por qué no me dijiste que tenías dinero? Hubiera usado eso para comprar a mis sanguinitas. ¡Silencio! ¡Uy! Ok. Hora de pasar al crecimiento industrial. ¿Y ahora? No sé para qué haces eso. ¿Cómo? Ni siquiera te estás moviendo de verdad. Solo cambias el fondo. Pero con la edición parecerá que me muevo. Igual te va a quedar fome tu cuestión. Basta. Te voy a quitar lo que te queda de comida. La gaseosa ya me la tomé. ¿Y las andeuguitas? No. Aún me quedan. ¿Quieres? No. Gracias. ¿Seguro? Sí. Cómete eso y no haga ruido. ¿Me oíste? ¡Oye! ¡Estoy comiendo! Oh. Eh... De acuerdo. Continuemos, entonces. No hay mucho que decir en realidad. Porque ya fue mencionado en áreas anteriores. Caminos, molinos, fundiciones de minerales, etc. Lo que sí puedo mencionar es que el crecimiento económico aumentó la población de comercio. En este país. Siguiente área. Medios de transporte y comunicación. Bueno, aquí solo mejoró el transporte. Y se creó la primera vía ferreara que unía propia Pau con Puerto de Candera. Luego, en 1863, desde el Valle Central hasta el Sur. Con esto, Chile contaba con una red de ferrocarriles de 1.600 kilómetros aproximadamente. Aún me queda un poco de sangrimitas. ¿Quieres? ¿Qué no? ¿Y ustedes quieren? ¿De qué son? Ornitorrincos. Sí, bueno. Y bueno, esta ha sido la modernización de Chile durante el siglo XIX. ¡Ciervo! Muchas gracias. ¡Ciervo! Gracias por ver el video.